¡Hola Amigos! Hoy les traigo una crema de vegetales especialmente dedicada a todas las personas que tienen síndrome de intestino irritable también para las personas que están a dieta y necesitan un tipo de crema que sea contundente y que a la vez sea baja en calorías y también una muy buena forma de darle vegetales a nuestros niños y en esta presentación tipo crema, a ellos realmente les encanta así que es una excelente ayuda para las mamás yo los dejo con los ingredientes, los dejo con la receta aprovecho de despedirme, no olviden recordar que estamos en Facebook, Twitter, no olviden revisar nuestro vlog suscribirse a este canal y colgarle un me gusta si les gustó la receta ¡Hasta la vista! Los ingredientes para la crema de vegetales para las personas con síndrome de intestino irritable son calabaza o zapallo, como se le dice en mi país, vamos a utilizar 250 gramos seguimos con 400 gramos de zapallito italiano, en otros países se le llama calabacita o calabacín vamos a utilizar una papa mediana, que en peso son 150 gramos y aquí tenemos un tomate chico, que está lavado, pelado y le quitamos las semillas aquí utilizamos la mitad de una zanahoria, que la vamos a dejar con la piel seguimos con espinacas, estas espinacas están lavadas y le quitamos el tallo seguimos con medio litro de caldo de pollo hecho en casa y vamos a terminar con una cucharadita de sal la preparación es la siguiente, vamos a trozar los vegetales en trozos más o menos medianos y básicamente para que la cocción sea más rápida y que nos quepan en la olla y ocupen todo el caldo de pollo que estamos utilizando en esta ocasión también ustedes pueden utilizar agua, si es que no utilizan caldo de pollo en una sartén tipo wok, la encendemos a un fuego más bien bajo y vamos a colocar primero la papa, el tomate, la zanahoria y el zapallo o calabaza le vamos a colocar el medio litro de caldo de pollo y le vamos a colocar una cucharadita de sal, eso en realidad es a gusto de ustedes si les gusta más sal, le colocan más sal o si quieren menos, menos aquí, una vez que tome temperatura, vamos a dejar pasar 5 minutos y vamos a colocar el zapallito italiano, que no necesita mucha cocción y aquí, vamos a revisar la cocción de los vegetales que demoran más, que es la calabaza la zanahoria y por supuesto, la papa y una vez que estén todos cocidos, se les va a colocar las espinacas y aquí la cocción no es más allá de un minuto, una vez que empieza a hervir, se toma un minuto y es básicamente para que no pierda el color verde y todos los nutrientes que tiene la espinaca en total, el tiempo de cocción no son más allá de 10 minutos una vez que baje un poco la temperatura, vamos a ir colocando los vegetales en la licuadora y aquí, para que nos quede la consistencia de crema vamos a preocuparnos de colocar 1 o 2 cucharonas de esta sopa y vamos a licuar nos vamos a ayudar de este paño de cocina que vamos a colocar encima y eso es básicamente por si salta un poco de líquido y no nos quememos una vez que se hayan licuado bien todos los vegetales seguimos incorporando lo que nos queda hasta moler completamente todos los vegetales y que nos quede esa consistencia de crema de vegetales y con el color que realmente nos quedó perfecto un verde intenso y esto es una crema súper saludable, no tiene grasa así que, es ideal para todos los que estén a dieta y quieran probar una riquísima crema de vegetales y aquí la servimos en un pocillo, acompañada de un pancito, ustedes ven que quedó perfecto ¡Hola amigos! hoy vamos a hacer una crema de calabaza o zapallo, como se le dice en mi país